...por Diceport, toxina botulínica tipo A, verse bien, nunca fue tan fácil. Bueno, de regreso con ustedes, miren, nosotros agradecemos a los niños y niñas que hoy nos acompañan, pero también a los padres que muchos de ellos han compartido, han estado toda la mañana aquí cuidando a sus retoños. Gracias a Diceport, porque lo que les vamos a presentar a continuación, les anunciábamos la semana pasada a las madres ganadoras de esta dinámica que en conjunto con el Dr. Brockman y la clínica Brockman estamos hoy premiando a una de las madres ganadoras que las tenemos por acá con nosotros. Me estaba contando, doctor, igual que usted, impresionado por el trabajo que hacen las madres, a propósito que recién celebramos el Día de las Madres Nicaragüenses, yo ir retomando el nombre de la canción de los Mejía Godoy, una leona de tiempo completo, a la que tenemos aquí con nosotros. Quiero presentarles a Ivania López, que es una de las ganadoras y también, por supuesto, al Dr. Brockman. Doctor, un placer de estar por acá con nosotros. Bueno, ¿cómo fue? Contanos rapidito la historia y a ver si tenemos unas imágenes del momento que te están haciendo el cambio de look. Ivania, ¿cómo fue que vos participaste? Bueno, fue una sorpresa, la verdad, para mí, porque yo tengo dos niñas, pero ellas tienen discapacidad, la verdad, entonces no tienen Facebook, no tienen nada, ¿verdad? Y la muchacha que me apoya con mi hija, nosotros siempre miramos la revista, porque nos gusta, ¿verdad? Ah, gracias, gracias. Y entonces, este, ay, yo le dije, me gusta, mírale, me gustaría ganarme ese premio, le digo. Y así fue, pues ella vino y me envió las dos fotos, dos, tres fotos, creo, y pues salí favorecida. Doctor, veíamos imágenes del proceso, del procedimiento que usted estaba haciendo con nuestra ganadora, que nos honra hoy con su presencia. Sí, realmente, nuestro patrocinador de Diceport nos había dicho que íbamos a hacer la rifa de una aplicación de toxina de Diceport, ¿verdad? Que ahí están viendo el procedimiento, que cómo se hace, que después, después Ibaña va a decir si realmente es desconfortable, si es doloroso. Y le explicamos ahí todo cómo es el procedimiento, cuánto dura, cómo se hace el retoque y todas esas cosas. Entonces, ahí tenemos la marcación y después la aplicación de la toxina. Es una cosa muy rápida, ¿verdad? Sí. Es una cosa muy fácil, digamos, después de haber hecho la marcación. Y la realidad es que fue un gran gusto poder haber hecho la escogencia, escoger a estas madres que, sin saber, pues a través de la historia que pusieron en Facebook y las fotos, nosotros teníamos una idea más o menos cuál es su labor y realmente son madres que deberían recibir más realmente. Porque ellas hacen una labor que nosotros no conocemos y es impresionante trabajar con ella, Ibaña, aquí está presente. La otra paciente no pudo venir, ustedes saben cómo estaba ayer, los temblores, la lluvia, y le agradezco que haya venido Ibaña, no para agradecernos. Yo creo que tenemos que agradecer a ella que aceptó que la tratáramos y pudiéramos ayudarla o brindarle esa felicidad, de ganarse algo para que su confianza como mujer mejore. Bueno, tenemos algunas impresiones, no sé si las tenemos, Control Master, para que las pongamos ahorita, ya las madres que fueron, que resultaron la ganadora. Veamos. Gracias. Como usted ve, y Clínica Brotman, ¿verdad?, por esta sorpresa. La verdad que fue una sorpresa para mí porque no sabía, mi hija adoptiva, por decirlo así, fue la que hizo todo el procedimiento, ¿verdad?, para participar. Y, pues, y contenta con el procedimiento, no es nada doloroso. Y me siento bien. Estoy contenta y gracias a todos, pues, por este, que es uno de los mejores regalos, ¿verdad?, para el Día de las Madres. Me recibieron muy amablemente y el doctor vino y me puso el tratamiento, ¿se le puede decir? Y espero que las rayitas que tengo en la frente y las patitas de gallo que le decimos, pues, se vayan desapareciendo, para verme un poquito mejor. ¿Cómo se siente al haber sido una de las madres favorecidas entre tantas? Díjese que no me daba cuenta. Hasta ayer, creo que yo ayer o anterior, mi hija me dijo que me había ganado un certificado para que te quiten meses, me dice, pero así me lo dijeron, para que te estiren los pellejos, me dice uno de mis hijos, pero jugando, claro. Y la otra, para que te quiten las patitas de gallo, me dice. Y le doy gracias al Canal 14 por haber seleccionado, pues, la cartita o lo que le mandó mi hija, porque en realidad no sé qué fue lo que ella mandó. Y le doy gracias al Canal 14 y a mi hija, pues, que mandó la cartita. Muchas gracias. Bueno, doctor, era una la que íbamos a sacar ganadora, pero usted dispuso que fuesen dos. No sé cuál fue la segunda que sumamos. Lo que pasa es que realmente, como yo les dije la vez pasada, todas merecían ganar, ¿entendés? Pero debido a que el costo operativo de esto no es bajo, no se le puede dar a todas. Entonces buscamos, como dijimos, aquellas historias y las personas que realmente tuvieran un motivo más fuerte para que nosotros optáramos por ellas. Y realmente, aunque sea un procedimiento que dure cuatro o cinco meses, pero es un procedimiento que lo hicimos no para propaganda. Tú sabes que yo no me comprometo con nada, yo no tengo compromiso con nada. Pero sí, eso es como cuando te dan un pastel, te lo vas a comer y se va a acabar. Pero la felicidad, de la sorpresa, del merecimiento, eso es lo importante. Entonces, hay que dar, no lo que nos sobra, ya que es un procedimiento que no es barato. Pero sí, realmente, lo que nosotros podamos, con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad, hacer la felicidad del ser humano. Yo creo que eso es importantísimo. Ivania, me estaba contando que vos tenés una fundación. Sí, así es. ¿Cómo se llama? Fundación Cielo. Cielo con S. Porque son los apellidos de mis niñas. Son dos niñas. Imagino que ustedes, a través de la fundación, pretenden ayudar a otras niñas y niños. Así es. Ahorita tenemos atendiendo 30 niños. ¿Ah, sí? Con cualquier tipo de discapacidad. Ah, bueno, qué bonito. Y te agradecemos mucho, Ivania, que has tomado también el tiempo para acompañarnos esta mañana, hoy que se celebra a propósito el Día del Niño. Sí, felicidades a todos mis niños de la fundación. Ah, bueno, generalmente imagino que hoy hacen alguna actividad especial o no. Pues, la teníamos para el viernes, pero como ayer falleció uno de los niños que teníamos, entonces la vamos a dejar para el próximo viernes. Bueno, Ivania, aprovechando que estás aquí, nos tenés a la orden. Cualquier actividad que querás promover para, en pro de los niños, nosotros nos haces una llamadita y con todo gusto vamos a las puertas. Está lo que escogimos bien. Sí, completamente, completamente. Entonces, yo quiero agradecerte que viniste. Yo sé que no es fácil venir hasta aquí con el tráfico y todo. Y quiero agradecer que dejaron mostrar las imágenes. No es mi costumbre mostrar pacientes. Yo creo que el respeto ante todo. Pero te pedimos y te dijimos que si te podíamos tomar las fotos y querían mostrar en la televisión. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado ese regalo, digamos, ese gesto. ¿Ok? Y te felicito porque tú haces mucha cosa de que debería ser hecho con más cariño y por muchas más personas y que nosotros estuviéramos envueltos. Pero yo una vez le dije así, yo no doy diezmos. Yo doy porque yo sé que hay gente que hace cosas que yo no las hago, aunque las pudiera hacer. Pero hay gente que tiene ese corazón mucho más grande que el mío que puede llevar a través de mi ayuda un poco más de fuerza a ese trabajo que tú haces. Te felicito. A ustedes, pues yo les quiero dar las gracias a la revista y a usted que hace ese lindo trabajo, ¿verdad? De cambiar y regresar muchas sonrisas, ¿verdad? A las mujeres que nos gusta andar siempre arregladas y eso. Entonces, pues yo le doy las gracias, doctor, y a ustedes. Muchas gracias a Icepot que ha hecho posible también este premio que uno de los dos premios, ¿verdad? Que se entregaron a dos madres nicaragüenses. Agradecemos a todas las que participaron. Vamos a seguir haciendo más dinámicas más adelante, ojalá que usted nos pueda acompañar. Gracias nuevamente. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Este segmento fue patrocinado por Dicepot. Toxina botulínica tipo A. Verse bien, nunca fue tan fácil.